Con más de 390 personas inscritas en la Unidad Adulto Mayor y Discapacidad de la Municipalidad de Punta Arenas, se realizó una charla informativa referida a una serie de prestaciones, servicios, talleres y actividades totalmente gratuitas que forman parte del trabajo anual que ofrece este departamento. La instancia forma parte del programa Vecinos con Experiencia, que es impulsado por Espacio Urbano en conjunto con el municipio local, el cual tiene por objetivo acompañar durante tres semanas a los habitantes de más de 60 años de edad de la comuna por medio de una serie de distintos encuentros, tanto presenciales como online. Carolina Nesbeth, profesional de la Unidad Adulto Mayor, quien dictó la charla, explicó que se hizo una presentación del trabajo que se realiza de manera anual. Hoy día nos tocó presentar los servicios municipales enfocados en el adulto mayor. Para eso, nosotros como un adulto mayor hicimos la presentación del trabajo que realizamos de manera anual así como también algunos servicios que tiene nuestro municipio enfocados a nuestras personas mayores y también invitamos a la Dirección de Seguridad Pública para que venga a conversar del trabajo que realizan de manera anual en nuestra comuna. Este convenio lo venimos trabajando desde el mes de junio en conjunto con el Modelo Espacio Urbano. Termina el 6 de agosto. Tenemos actividades que son vía online y algunas presenciales. Esta semana, por ejemplo, tuvimos la charla de la geriatra, hoy día la charla municipal y la próxima semana ya lo presencial lo cerramos con un bingo que es para todos los participantes de este convenio que son alrededor de 400 personas mayores de nuestra comuna y finaliza el 6 de agosto a través de una gran videollamada donde van a dar el cierre a este exitoso programa a nivel comunal. Adolfina Mikio fue una de las adultas mayores que participó de este programa quien destacó un conversatorio de geriatría que hubo durante la actividad. Me encuentro que de los usuarios, de la gente, ha tenido muy buena acogida porque han venido muchas personas, se van cambiando porque algunas trabajan, qué sé yo, según el momento y la razón que nos invitan, uno de repente tiene más preferencia, ¿cierto? Entonces se va cambiando la gente pero todos participan. El otro día hubo una charla muy buena sobre geriatría que es algo que la región, ahí nos enteramos que hay una persona que es doctora geriatra, no teníamos idea y que trabaja en el hospital regional. Así que ese es un gran aliciente para nosotros, las personas, que sabemos que si uno la va a ir a visitar, ella va a saber ya qué dolencia propia de la edad. Me ha bastado mucho la tecnología nueva, por ejemplo Zoom, Med, creo que se llama otro, pero con la ayuda intergeneracional, digamos, de los nietos y todo eso, he podido realizar charlas online, que es algo nuevo para mí, ¿no? Porque yo estoy con el teléfono acá y la bocina acá, de esos años soy yo, y veo que todo se ha disparado tanto, tanto en la tecnología. No he querido quedarme atrás, también estoy incursionando en computador, me atienden a distintos programas y que es una maravilla, es como abrir una puerta al mundo. Para María Lucila Vivar, otra de las usuarias del programa, ella se manifestó muy contenta, ya que aprendió nuevas cosas, en su caso, herramientas tecnológicas. La verdad que lo encuentro maravilloso esto, porque uno siempre tiene que aprender, siempre tiene que estar aprendiendo de los profesionales, de la gente que nos enseña, tenemos que seguir aprendiendo. Bueno, con la herramienta tecnológica, algo, pero siempre me estoy interesando en todo, porque es importante, o sea, uno no puede quedar atrás, no puede quedar inalfabeta en la tecnología. Sí, he conocido amiga, aparte que son de los talleres también donde yo participo, entonces, igual uno conoce gente nueva, o sea, esto sirve para socializar con más gente. Este programa, dirigido a hombres y mujeres de 60 años en adelante, se extenderán hasta el domingo 6 de agosto, e incluyen charlas presenciales y vía Zoom, tutoriales, chats grupales, desafíos lúdicos, frases motivacionales, entre otras entretenidas e interesantes citas.